Con la colocación de ofrendas florales en el busto del Insigne Paladín de la Fuerza Armada, Capitán General Gerardo Barrios y del Monumento al Cadete Héroe, los oficiales pertenecientes a la 65ª promoción de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y la 8ª promoción de la Escuela de Aviación Capitán Reinaldo Cortés celebraron el 25º aniversario de graduación. Posteriormente se realizó un acto protocolario donde los oficiales de la 65ª promoción entregaron un reconocimiento a los familiares de los oficiales que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, seguido de la develación de una placa del 25º aniversario, la cual contiene los nombres de todos los oficiales graduados en esa fecha. Se siente muy honrado uno de estar celebrando 25 años, de habernos graduado como promociones de ambas escuelas, de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y por nuestro lado como Fuerza Aérea, la Escuela de Aviación Militar Capitán Guillermo Cortés. Para tal caso pues hacemos memoria a nuestros tres miembros de la rama aérea, los cuales los tres fallecieron en actos del servicio, en accidentes aéreos. Recordamos en esos momentos hace 25 años que nos graduamos junto a ellos. Pareciera que fue ayer, pero son 25 años de trabajo, desinteresado, y apoyo a la institución para seguir adelante con las misiones asignadas. Las autoridades de la Fuerza Armada exhortan a esta promoción de oficiales que portan el uniforme militar a seguir trabajando para dar fiel cumplimiento a las misiones encomendadas de defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. El Hospital Militar de El Salvador ha modernizado su sistema de extensión de citas médicas y consultas, poniendo a su disposición el centro de llamadas y servicio en línea. Desde el lugar donde se encuentre, puede llamar al 196 las 24 horas del día, mediante el cual podrá realizar trámites de extensión de cita médica para medicina general, especialidad y cita odontológica, cambio de fecha de cita, consulta de existencia de medicamentos, cita para retiro de medicamentos, llame ya y será atendido por un operador y en caso de ser requerido, su llamada será transferida con un médico, quien le brindará la asesoría necesaria sobre síntomas, reacciones a medicamentos, dosis de medicamentos indicados, entre otras consultas. También puede descargar en su celular o tablet de manera gratuita la aplicación H1000, disponible para sistema Android. O puede ingresar desde sus dispositivos electrónicos a nuestro sitio web www.cosan.mil.sb, donde encontrará información general de nuestras dependencias. El Hospital Militar continúa innovando para ofrecerle un mejor servicio. El Hospital Militar continúa en la Universidad de México.